Vamos Johnny el Mago, vamos, vamos Johnny, eso es, bien, bien hermano, eso, eso va, vamos Espérate, espérate, adelante, espérame señor, es que hacia adelante, como digo va, 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 atrás, eso Bien Johnny, bien Johnny, bien Johnny, dale, dale viejo Ahora ya colega, ahora ya, porra, 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 muy bueno, muy bueno, va